Ciudad de México, el virtual ganador de las elecciones para la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores, CONAO, encabezado por el gobernador de Tiapas, Manuel Velasco Coelho. Al encuentro, que tuvo lugar en el Auditorio, Bernardo Quintana Arrioja, asistieron los próximos secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza. Foto, cortesía. Los gobernadores que asistieron, Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, Baja California, Francisco Vega de la Madrid, Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Asimismo, José Ramón Amieva Gálvez de la Ciudad de México, Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Esolis Colima, José Ignacio Peralta Sánchez Chihuahua, Javier Corral Jurado. Además, Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa, Durango, José Rosa Saispuro Torres, Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, Guerrero, Héctor Astudillo Flores, Hidalgo, Omar Fallad Meneses, Estado de México, Alfredo del Mazo Mazá. En esta nota, Ciudad de México Conago Andrés Manuel López Obrador Gobernadores Manuel Velasco.